Sumario TV, Periodismo Investigativo Resulta que estuvimos ahí y nos dimos a la tarea de seguir muy juiciosamente el desarrollo de este debate y lo cierto es que el debate arrancó con muchas mentiras, basada en muchos chismes, algunas rectificaciones, unas apreciaciones de las comunidades indígenas, entre otras la más importante, la del cabildo gobernador encargado del pueblo aruaco que cambió toda la historia de las consultas previas en una intervención y sin lugar a dudas lo único sensato que se escuchó a lo largo de las tres horas y media del debate que vino por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. El representante Caicedo Sastoque, que vino un par de veces a la ciudad, entre otras cosas muy bien acompañado por quienes son la oposición de parques nacionales en Santa Marta y basados en los cuentos que la señora le dieron, desarrolló un debate, entre otras cosas con unas informaciones no precisamente muy precisas, pero la tapa del carretazo la constituyó este aparte. Cuando el ministro toma la decisión de no firmar ese plan de manejo, ellos toman la decisión de tutelar y hacen una tutela y esa tutela termina fallándosela a una juez el 13 de agosto, el 13 de agosto del 2019 y ellos apelan y eso se va al tribunal. ¿Qué apelan? ¿Qué tutelan ellos? Que ya se hizo la concertación de cómo debe ser el plan de manejo de ese parque y que ya se hizo con ellos, por lo tanto el ministro tiene que firmar eso y obligar al ministro a que firme porque ya fue un acuerdo con los pueblos indígenas. Resulta que la otra comunidad, la que usted no consulta, la que para usted no existe, de mi lectura, sí existe y sí protestó y se alegó y está poniendo hoy una acción popular. Pues quiero que sepa que ayer salió el fallo confirmando que el ministro tenía razón cuando dijo que no firmaba eso todavía y que había que esperar que se hiciera una mayor concertación y establecía unas mesas donde no se estigmaticen a los propietarios, donde las asociaciones quepan, donde las comunidades de las 48 veredas del entorno también puedan participar del parque, donde se recoja lo que dice aquí la Defensora del Pueblo que es defender los intereses de las personas, no importa su estrato social, esa es la Defensoría del Pueblo, es eso, es garantizar los derechos de todos los colombianos. Y aquí está, aquí está, confirman el fallo del 13 de agosto de 2019 dentro de la acción de tutela promovida a través de apoderados judiciales, etcétera, de las comunidades indígenas y firma Alberto Rodríguez, magistrado, Tulia Cristina Rojas Asmar, magistrado, Cristian Salomón Xiques Romero, magistrado. Para aclarar el carretazo este que nos dio el representante Caicedo Sastoque, ¿quién mejor para aclarar precisamente qué fue lo que sucedió con ese fallo de segunda instancia? Traemos de invitado al abogado de las comunidades indígenas, Nadie mejor que él para saber qué pasó ahí. Permíteme informarle que lo que precisó en el video el representante Caicedo Sastoque es absolutamente falso, totalmente falso. Aquí tengo yo la decisión del tribunal. Lo primero es aclararle al representante que las comunidades, y yo, el abogado de las comunidades, jamás solicitamos el ordenar al ministro firmar algo, entre otras cosas porque precisamente él no hace parte de esas mesas de consultas previas con las comunidades indígenas. La denuncia contra el ministro es precisamente por participar en algo en lo que él no tenía nada que ver, cosa que efectivamente, tanto en primera como en segunda instancia, el ministro reconoció. La defensa del ministro fue basarse en decir que efectivamente no tiene nada que ver con ese asunto, y que él no tiene injerencia, que de hecho ni siquiera dio una orden. Bueno, esa es la participación del ministro, no fue más. El ministro salió a defender ni siquiera su disposición a llevar a cabo las mesas de trabajo con las comunidades no étnicas. Eso no es cierto. Lo otro es que a lo largo de estas páginas, el tribunal tampoco toca en un centímetro siquiera, en una sola frase, lo relacionado con las comunidades. Hace una disertación muy completa del derecho que ya se le había tutelado a las comunidades indígenas en relación con la consulta previa. Y el relacionamiento que hace el ministro en desarrollo de esta sentencia es mirar la sentencia que en el 2010 habíamos ganado con las comunidades indígenas, después de 100 años no había sido reconocida como actores dentro del Parque Tairona, y efectivamente ahí es donde se le ordena a parques nacionales se desarrollen consultas y se tengan en cuenta las comunidades indígenas en las consultas. El juez de primera instancia y el tribunal ahora consideran que no se debe presentar una tutela independiente para que se le reconozcan los derechos en relación con la suscripción del plan de manejo derivada de esta consulta previa en virtud de una nueva tutela, sino que más bien por vía de incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo del Magdalena se desarrolle precisamente ese incidente. Luego el representante Caicedo Sastoque o él miente o está muy mal informado en el chisme que le llevaron. Porque lo cierto es que aun cuando aquí se nos niega, por improcedente lógicamente, las solicitudes, lo que sí nos dice el tribunal, que confirma lo que ya también había dicho el juez de primera instancia, es que con todos los argumentos que tenemos nosotros sí debemos iniciar es un incidente de desacato, no una acción de tutela, cosa que vamos a hacer y vamos a solicitar lógicamente todas las medidas drásticas que haya de lugar, como ese arresto y las multas y lo que tenga que caber contra la directora de parques por no suscribir los planes de manejo ambientales. Y eso nos los avala precisamente este fallo. Las siguientes perlas corrieron por cuenta del representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena, Franklin Lozano. El señor Franklin Lozano, a lo largo de su intervención, no hizo por lo menos el intento como lo hizo el representante Caicedo Sastoque, que vino a Santa Marta, fue al Tairona, estuvo dos días y del resto se hizo acompañar por allá, por la Marina Internacional, en una reunión muy cerrada a propósito con ciertos personajes de la oposición de parques, quienes fueron quienes le dieron todas las versiones. Él se gastó por lo menos ese ratico. No, el señor Lozano, como buen mandalenense, solo se gastó el chisme. Todo su debate fue basado en lo que le dijeron, entre otras, lo que le dijeron quienes ni siquiera él conoce. Es más, lo que le dijeron y él se limitó a repetir sin ni siquiera confirmar. Hay mucho inconformismo por el tema del plan de manejo. A mí me han llamado personas que no conozco, me han llamado a decirme cosas que piensan que han venido sucediendo, tales como que no se vincularon a los propietarios, que no se vincularon a las comunidades, que no se vincularon a los indígenas. Inclusive me han dicho que no se han vinculado a la gobernación y a la alcaldía, no sé si eso es cierto. Me han dicho cosas tales como que el plan de manejo que se utilizó fue el del año 2004-2009, cuando estamos en el año 2019 y hay otro plan de manejo posterior que estaba avanzado. También dicen que hay 200, por lo menos 200 alojamientos ilegales en el parque y que cualquier persona que cualquier día diga que va a hacer un alojamiento ilegal lo hace, por supuesto sin servicios públicos, sin las condiciones adecuadas y eso contribuyendo al deterioro del parque. La inmensa preocupación de las personas es que un concesionario que no es de nacionalidad colombiana, y con esto no estamos desestimando la inversión extranjera, que es muy buena, pero un concesionario que no es de nacionalidad colombiana, mayormente, lo que me han dicho, lo que me han dicho, no estoy diciendo lo contrario, que no es de nacionalidad colombiana lo que han dicho las personas. Entonces, primero, identidad. Bueno, llegué aquí en 1960, llevo más tiempo viendo en Colombia que usted, y fui el primer extranjero nacionalizado, escogido por el presidente de la República, apenas lo permitió la ley de doble nacionalidad, o sea, la Constitución de 1991, con mucho orgullo. Bueno, estudié mi bachillerato en Colombia en los últimos años, en un excelente colegio, en su francés, y llevo manejando esta empresa hace 52 años. Pasamos de 15 empleados a más de 5.000. He presido la Asociación de Agencias de Viajes más de 14 o 15 años, y soy el actual presidente de la asociación. Bueno, también hablan de que hay una licitación sastre, fue lo que me dijo una persona que me llamó hace un par de días, que hay una licitación estilo sastre. Yo le pedí una explicación de qué era eso, y me dijo, no, algo ajustado a la medida. Yo no creo que eso sea verdad. Créame, hay unos pliegos no hechos sobre sastre, o no creo que tengamos un sastre, la doctora Julia y yo. Yo estoy repitiendo lo que han dicho las personas porque nosotros, los congresistas, tenemos que repetir lo que dicen nuestros electores, y a ellos nos debemos nosotros. Quien sí sorprendió a todo el auditorio fue el cabildo gobernador encargado del pueblo aruaco, Danilo Villafañe. Danilo Villafañe nos tiene acostumbrados a unas cosas bastante exóticas. En esta oportunidad desconoció al Consejo Territorial de Cabildos, el CTC, que es el órgano sobre el que reposa todo el reconocimiento de negociación y de entendimiento entre los cuatro pueblos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entiéndase, huiguas, cancuamos, aruacos y cogis, con cualquier externo, gobierno nacional, entidades internacionales, entes de control y lógicamente quienes desean hacer proyectos o finalmente terceros que quieran tener algún tipo de injerencia o acercamiento con la comunidad. Pues Danilo Villafañe en su intervención literalmente borró, quitó, desapareció y entre otras, deslegítimo al Consejo Territorial de Cabildos. Tiene la palabra el gobernador encargado de la comunidad indígena de los aruacos, el señor Danilo Villafañe. Y lo otro, esas decisiones no se socializaron al interior de nuestras comunidades. Otra cosa es que hayan participando un grupo de personas y técnicos de las organizaciones, una organización que se llama Consejo Territorial de Cabildos. No digo que no es legítimo, pero no es una estructura orgánica que sustituye la jurisdicción que tienen las organizaciones. Por ejemplo, el Cabildo Arhuaco Magdalena Guajira tiene jurisdicción legal, que no se la pueden negar, en el Magdalena, en Santa Marta, los cuales no participamos y hay que aclarar eso. O sea, como el CTC no es una estructura orgánica que tiene una… que es jerarquizada, no, eso no obedece a ninguna jerarquía, es un espacio de coordinación, no es un espacio, un órgano de gobierno. Eso debe quedar muy claro, porque no puede sustituir. Ese espacio constituye ese gobierno que limita la autonomía que tienen las otras organizaciones. Danilo Villafañe es el indígena arhuaco que junto con su cabildo gobernador Rogelio Mejía y otras autoridades en el Parque Tairona, en medio de la discusión que se daba con la directora nacional de parques y con el presidente Santos por desarrollar el CICSENS en el Parque Tairona sin tener en cuenta a los indígenas, él en privado decía entonces en un video que allá, en el Parque Tairona, no se necesitaba consulta previa. Como decía Rogelio, yo quiero decir que cuando hay acuerdo, cuando el diálogo, cuando se da un diálogo con respeto y confianza, se puede conversar tranquilamente, se puede llegar a resultados. Esto es un resultado de ese tipo de diálogo. Cuando hay ese tipo de diálogo, el gobierno tiene que conocer el diálogo que hemos desarrollado y el acuerdo al que hemos llegado. Lo que quiere decir que no es necesario un proceso de consulta. Después de tres horas y media de este muy aburrido debate, bueno, aburrido para quienes conocemos del asunto, para quienes no conocen, le desrevido a haber resultado muy exótico. La única luz de sensatez finalmente la aportó la Procuraduría General de la Nación a través del Procurador Delegado. Tiene la palabra el doctor Diego Fernando Trujillo, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, por espacio de tres minuticos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy rápido a toda la mesa directiva, a representante José Alberto Caicedo como convocante a esta importante reunión. La Procuraduría, en nombre del señor Procurador General, doctor Fernando Carrillo, aplaude tremendamente este tipo de actividades realizadas por la Cámara, porque este es el verdadero control que debe realizar esta Cámara Legislativa y con todo el apoyo de la Procuraduría, porque trabajamos mucho estos temas con los representantes que se han interesado en el tema ambiental y en el tema de tierras, que es el meollo de todo este problema. Hoy en día tenemos un posacuerdo que nos está llenando de nuevos asuntos. El Procurador lo define como que si el humo de los cañones de la guerra nos empezaran a dejar ver nuestro entorno y a preguntarnos qué está pasando con él. Pero hay que aplaudir a autoridades como Parques Nacionales, a nuestro valiente ministro del Ambiente y al mismo empresario, que si hace 15 años empezó en este tipo de actividades, lo hizo en medio de un conflicto, y eso hay que aplaudirlo y avalarlo. Y ahora que se está terminando la concesión, hay que reconocerlo, porque se requiere valentía para ser empresariado en una ruralidad que estaba tan contaminada en narcotráfico y tanta violencia, y especialmente donde nació el narcotráfico, que fue nuestro hermoso ecosistema de la Sierra Nevada, lo más importante que tiene este país en materia acuífera y como un ecosistema tan independiente de nuestros Andes tan importantes. Para la Procuraduría es claro que todo este procedimiento ha tenido mucha transparencia, como lo dijo el ministro y la señora directora de Parques, ha sido un acompañamiento en nuestra función preventiva, y eso hay que avalarlo. Para el próximo 20 de noviembre, es decir, el miércoles de la otra semana, hay otro debate muy parecido con un cuestionario casi idéntico, pero esta vez en la Comisión Quinta del Senado de la República. Este debate va a estar bastante entretenido y auguro que pueda ser muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los citantes es el senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Me gustaría saber las críticas en contra de la concesión y en contra de Jean-Claude Sudo y, lógicamente, de Parques Nacionales, por parte del senador del Centro Democrático. No olvidemos que Julia Miranda fue la funcionaria estrella de Medio Ambiente de los dos periodos del presidente Uribe, y que fue el presidente Uribe en persona quien se acercó a Jean-Claude Sudo a decirle apóyeme, venga, haga empresa en Santa Marta y en un consejo comunal, le tendió los brazos y lo llevó con los empresarios de la región para que se hiciera al tema de la concesión. Miremos a ver si la concesión va a terminar igual de satanizada, porque como quiera que sea, todo conducirá al expresidente Uribe.